Una vía llegando, una vía llegando, me voy a ir a ver en un solo Ser un amor así, no tan diferente, ser un amor así, no ponte en mi vida Y yo te sigo usando entre tanta gente, besando en ti y a mi amén No me queda decirte así Tu amor te lo recibe, te lo apuesto, y que vos es la cuña, no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no me la paso pensando que no te esté conmigo Todo viene en ti, y yo te sigo buscando entre tanta gente, besando en ti diariamente Me queda decirte así Por favor, quiero decirte que lo apuesto, y que vos es la cuña, no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no me la paso pensando que no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no me la paso pensando que no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no me la paso pensando que no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no te esté conmigo Sobre eso, las noticias de nada que así, no te esté conmigo Y es que la música me pesa, es un toñón Bailar no quiero, no quiero abrazar Y si me alicia me des, yo muero Quiero bailar, gorra, gorra, gorra Quiero sudar, gorra, gorra, gorra A pantalla, gorra, gorra, gorra Mi gorra, gorra, voy a sacar Quiero bailar, gorra, gorra, gorra Quiero sudar, gorra, gorra, gorra A pantalla, gorra, gorra, gorra Mi gorra, 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 voy a sacar Quiero sudar, gorra, gorra, gorra Quiero sudar, gorra, gorra, gorra Quiero sudar, gorra, 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 gorra Quiero sudar, gorra, gorra, gorra Quiero sudar, bailar con usted Y ahora sé como estoy como una planadora A mí me gusta sentir él baño Natar a una boda Si tú me invitas una vez a bailar, te juro por Dios, no quiero que la gozas. La bola quiere soltar, es la canción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda. Bantalla con la gorda, con la gorda, y yo la gorda, voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, 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 y yo la foto, vamos a sacar. Y las chicas del coro no se oyen, arriba las mujeres, ¡animo! Quiero que te dejan la reina, justo en mi brazo, con la gorda, una doblada. A mí me gusta hacer mi lema y me meterme a la bonella, con la gorda. Si tú me invitas una vez a bailar, te juro por Dios, no quiero que la gozas. La bola quiere soltar, es la canción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda, con la gorda, a pantalla, con la gorda, con la gorda, y yo la foto, vamos a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda, a pantalla, con la gorda, con la gorda, y yo la foto, vamos a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda, quiero sudar con la gorda, con la gorda, a pantalla, con la gorda, con la gorda, y yo la foto, vamos a sacar. Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes, qué bueno que...